Está bien. ¿Cómo está el pecado? ¿Cómo está el pecado? Está bien, está bien. Ah, ya. Levanten a bien. Con los niños se atreven. Los niños se atreven. Los niños se atreven. ¿Y los niños se atreven? Los niños se atreven. ¿Y si nos haces? ¿Y si nos haces? La primera vez que nos haces, nos haces, a las personas que nos han hecho y nos han hecho. ¿Y si nos haces? ¿Y si nos haces? Sí, si nos haces para participar, para participar, para participar, y otras actividades. ¿Y si nos haces? ¿Y si nos haces? Siempre ponemos a la gente, a la gente, o a la gente, o a la gente, o a la gente, a ver... ¡Ah! ¡Qué lindo! ¿Y si nos haces? ¿Y si nos haces? ¿Y si nos haces? ¿Y si nos haces? ¡Ah! ¿Y si nos haces? ¿Y si nos haces? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! ¿Y si nos haces? ¿Y si nos haces? ¡Qué chupay con apa? ¡Qué chupay cuesta 50 soolas, 40 soolas! ¡Claro, claro! ¡Ahí estamos! ¿Y si nos haces? ¿Papá? ¡Pan... ¡Pan cuita! ¡Felicitaciones! No, 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 no.